Vamos a mencionar en estos momentos porque ya dentro de un tribunal de mayor riesgo se escuchan algunas llamadas telefónicas que fueron intervenidas en donde se presume que estarían planificando varios asesinatos y también extorsiones. Nos trasladamos de inmediato con nuestro compañero Hugo Morales para conocer detalles al respecto. Adelante. ¿Qué tal Andrea? Muy buenos días. En esta primera fase únicamente se juzgan a 42 personas. La mayoría que comparecen por enlace de videoconferencia y según el Ministerio Público fueron integrantes activos del barrio 18 y participaron en varios hechos de extorsión y asesinato. Se está presentando un informe de llamadas telefónicas o bien el método especial de llamadas telefónicas intervenidas con las cuales el Ministerio Público busca demostrar ante el tribunal de mayor riesgo quienes participan en la planificación, a quienes se les da las órdenes para poder ejecutar los crímenes en contra de aquellas personas que se negaron a pagar el chantaje, quienes dieron las órdenes, quienes ejecutaron los crímenes, como también establecer el cobro del tema de las extorsiones. En este juicio hay algunas mujeres a quienes se les vincula con la participación de dejar los teléfonos celulares o bien aperturar cuentas bancarias donde se recibió el dinero producto del chantaje. En la forma en que se continúa desarrollando este debate en un tribunal de mayor riesgo, donde están juzgados, como les indicaba, 42 presuntos integrantes del barrio 18 por hechos de extorsión y asesinatos como otros delitos, como lo sería Asociación Ilícita. En la información, compañeros, regreso al estudio. Muchas gracias por los detalles. Estaremos al pendiente de todo el procedimiento legal que acá se inicie en contra de estas personas que hasta el momento han sido capturadas por la Policía Nacional Civil. Recuerde que es un procedimiento que se debe desarrollar y ahora con estas llamadas que fueron intervenidas, que se tienen pruebas cuando estaban organizando asesinatos y planificando también extorsiones a los comerciantes y también a los pilotos de los diferentes buses urbanos y extraurbanos, pues se tendrá que analizar cada una de ellas y verificar quiénes son los que están implicados en estas llamadas. Y por supuesto, las autoridades van a actuar al respecto. Vamos a enfocarnos en el cambio climático y cómo los niños y los niños.